Buenas noches, mi nombre es Jonathan Eduardo Landazal. Bueno, Jonathan, ¿qué fue lo que sucedió acá esta tarde? Pues esta tarde, lo que pasa es que yo creo que todo el mundo estábamos en nuestras casas normal y de un momento a otro se venía un estruendo tan grande que la realidad, pues, acá como vivimos cerca de la cemento pensábamos que había sido una mula, pero cuando nos dimos de cuenta y salimos, vimos que había sido una explosión y todos pensamos que había sido un cilindro de gas, como acá cocinamos, vimos en un asentamiento, cocinamos con gas de pipeta, pero cuando todo el mundo empezó a ver que había humo, pues, les dio temor de acercarse a la comunidad, pero de un momento a otro, pues, a veces del temor sale la valentía de los vecinos. Yo no subí realmente, subieron los otros vecinos, cuando se dieron de cuenta habían tres menores de edad en la casa y gracias al señor, pues, ellos fueron dirigentes y socorrieron rápido entre los vecinos a los tres menores de edad. Lamentablemente nos acabaron de decir ahorita que había fallecido el menor de edad y yo, pues, lo vimos a ese niño, somos todos unidos acá, porque en estos barrios pequeños todos los días nos vemos. Y es triste, ahorita estábamos precisamente la comunidad unidos haciendo una oración. ¿Cómo vio a los niños cuando los rescataron, cuando los bajaron? Pues, lamentablemente, pues, usted sabe que la sangre a veces es muy exagerada, o, pues, lo único que uno puede decirle al señor, señor, toma el control de las vidas, porque uno no es nada, uno a veces se cruza de manos porque no puede hacer nada, una cosa de esas. Ok. Se dice que es un cilindro, pero se despertó después la versión. Sí, señor. Lamentablemente, gracias al señor, no fue un cilindro porque fueran sido cosas así. ¿Qué serían? No, o sea, lamentablemente no sé exactamente. Hay muchas versiones. Gracias.